¡Hola! Me da mucho gusto volvernos a saludar por este canal. El día de hoy vamos a responder 11 de las preguntas más frecuentes al momento de Sublima. ¡Quédate con nosotros! Pregunta número 1. ¿Puedo sublimar dos veces sobre la misma taza? Sí, es posible. Sin embargo, es necesario que la taza tenga espacios en blanco. Teniendo espacios en blanco, puedes sublimar una vez más aquí y puedes arreglar o agregar algún detalle. Pregunta número 2. ¿Puedo sublimar con el mismo papel dos veces? Una vez que sometimos el papel al proceso de sublimación, es probable que la tinta se haya transferido parcial o totalmente. En este caso, yo usé este papel una segunda vez y el resultado fue este. Entonces, es probable que no obtengas la misma resolución de la imagen. Pregunta número 3. ¿Puedo sublimar sobre colores oscuros? No es recomendable sublimar sobre colores oscuros. Es como si trataras de hacer una impresión regular sobre una cartulina negra o azul oscuro. Lo que sí puedes hacer es sublimar sobre colores claros, como por ejemplo, amarillos, grises, azules claros, como estas playeras que tengo aquí. Están perfectamente sublimadas y el resultado es excelente. Pregunta número 4. ¿Qué programas puedo utilizar que no sean de diseño profesional? Aunque los programas de diseño profesional son de mucha ayuda para manipular la imagen, no necesitas contar con uno de estos. Puedes usar editores de imagen online, también PowerPoint, Paint o cualquier otro programa que te permita generar archivos PDF o JPG. Pregunta número 5. ¿Cómo puedo limpiar mis prensas manchadas de tinta? Si manchaste sin querer tu teflón o almohadilla, lo único que tienes que hacer es colocar una hoja de papel o un trozo de tela en medio. Y bajas la prensa, es decir, la planchas. Y esto hará que la tinta se evapore y el papel absorba. Si vas a seguir sublimando, te recomiendo dejar la hoja de papel abajo para que tu producto no se manche. En el caso de la prensa cilíndrica, lo único que tienes que hacer es colocar en la hoja de papel y apoyarte con una taza o con un cilindro. Pregunta número 6. ¿Cómo saber si un producto es ideal para sublimar? Todas las piezas para sublimar deben ser de poliéster, polímero o tener un recubrimiento especial de polímero. Distinguir este revestimiento es bastante complicado. Por ejemplo, tengo dos tazas. Esta taza es para sublimar y esta no. Entonces, no puedes sublimar con cualquier taza o cilindro que encuentres en el supermercado. Puedes acudir con nuestros distribuidores autorizados ColorMake y conseguir todos los productos para sublimar. Pregunta número 7. ¿Puedo sublimar sobre textiles de algodón? Algunas personas sí subliman sobre algodón utilizando un polímero en spray. Esto no es tan recomendable porque con las lavadas se va desgastando. Lo ideal es que la tela tenga 70% poliéster. Esto ayudará que la imagen se vea con mejor resolución, mientras más poliéster tengas. Hay algunas telas que se llaman tacto algodón. Parecen algodón, pero pueden ser sublimadas. Pregunta número 8. ¿El estampado por sublimación tiene buena durabilidad? Sí. La técnica de sublimación tiene la mayor durabilidad. Las piezas que son bien sublimadas pueden durar muchos años, sobre todo si se usan todos los productos ColorMake. Pregunta número 9. ¿Puedo sublimar con una plancha casera? Las planchas domésticas, los hornos caseros y otras herramientas sí pueden transferir la imagen, pero no con el resultado esperado. El problema de estas herramientas es que no pueden controlar ni la temperatura ni la presión. Por eso te recomendamos usar nuestras presas ColorMake. Pregunta número 10. ¿Hay alguna forma de borrar los errores en los artículos sublimados? No se pueden borrar fácilmente los errores en un artículo sublimado, porque la técnica nos ofrece mayor permanencia en el tiempo. Puedes cubrir un diseño con otro, pero ya depende de las características del mismo. Pregunta número 11. ¿Se puede sublimar usando papel bond? Sí se puede usar papel bond para sublimar, sin embargo el resultado no será el mismo que al usar papel para sublimar ColorMake. Esto es porque nuestro papel tiene un recubrimiento de polímero, que permitirá que la tinta no se absorba y además al momento de transferir, sella completamente la imagen. Esto nos garantizará un mejor resultado. Con esto aclaramos algunas de las dudas más comunes al iniciarse en el mundo de la sublimación. Esperamos haber sido de ayuda en tu crecimiento como un profesional en el área. Nosotros nos vemos en un siguiente video. No dejes de darnos like y compartirnos en sus redes sociales. Y recuerda personalizar tu vida con ColorMake. ¡Suscríbete al canal!